Empieza a mandar tu fecha de nacimiento, el mes, la hora, mándame todo para que nuestra invitada de hoy también te dé un mensaje. Bienvenida una vez más a esta, a su casa, Bis la Midia. Mi amor, mi vida, qué rico verte, me puse celoso, eh. No, porque... Sí, soy celoso, me puse celoso porque te vi con Ali Sánchez, te vi con María Carla, te vi con Omar Moinello, te vi con Carlucho. No, no. ¿No has ido? No. Ah, está bien, entonces no te vi. Pero yo dejé la parte más emotiva para este día. Yo sé, mi amor. Te lo prometo. Tú siempre, tú tienes tanta luz para dar, que vayas donde vayas, siempre iluminas, mi bella vis. ¿Cómo está Houston? ¿Cómo está todo? Te voy, me voy el día 10 y te voy a esperar. Ahí vamos. Allá voy a estar conmigo. 15, 16, 17. No me monto en el tour con ustedes, no sé ni cómo. Pero te puedes ir con nosotros en la camión, en las carreteras. Me voy con ustedes. Ay, sí, Bis, dale, te vas con ustedes, dale, sí. Dale, vámonos. ¿Me dejas ir? Claro que sí. Bueno, yo tengo carro. Claro, vas con nosotros, vas con nosotros. Enseguida. Ok. Bueno. ¿Cómo ves todo, Bis? ¿Cómo sentiste cuando entraste? ¿Qué sientes que está pasando? Cuéntame. Sí, mira. Mientras tú estabas, bueno, primeramente saludando a todas las personas, Ale. La gente te ama desde Texas. Te mandan, todo el mundo me ha mandado un mensaje, pero no Texas, España. Hay seguidores míos que me dicen, por favor, dile que yo lo amo. Entonces, eso hay que hacerlo. Yo también lo amo. Primeramente, un respeto muy grande para todas esas personas que hoy nos están mirando. Segundo, Juan, darte las gracias siempre. No, mi amor, no hay nada que agradecer. Cuando tú estabas hablando, yo les pedí a los que estaban ahí adentro, no sé si notaste que yo me quedé solamente mirándote a ti, y quería hoy hacerte algo bien lindo, algo emotivo, no emotivo para llorar, porque a mí no me gusta llorar. Yo digo, mi lema es sonríe, vivir, ser feliz. Pero mientras te estaba llamando, yo no tomo agua. La gente sabe que yo no tomo agua, lo mío es la Coca-Cola, me la tengo que quitar. ¿De verdad? Eso es malísimo, Bis. Es malo. Yo que no veo nada, te digo que se te van a acabar los riñones. Es malo, pero un día nos tenemos que morir y yo a la muerte no le tengo miedo. No, yo tampoco, pero coño, pero cuídate los riñones. Sí, pero así puedo venir a través de otra persona. Ajá, pero no, es mejor que no te vayas. Mira, esto, mientras te estaba mirando, estaba yéndome, así es como yo hago mis consultas, a través de este que ven aquí, y me conecto directamente con la persona, y voy escribiendo. Yo nada más puse tu nombre, tengo tu nombre, y empezaron a decirme esto. Ok. Te lo voy a ir deletriando y tú me vas diciendo si tú entiendes esto. No, no, no veo nada ahí, no sé, eso solo entiendes tú. Correcto, ese es el libro que yo voy a hacer. Mis espíritus y tus ángeles de luz me llevan a una persona joven con la letra R, con la letra R. Me está diciendo que él tiene los ojos azules, me miraba, te miraba a ti y decía que tenía los ojos azules y que tú habías llegado al país donde él no había podido cruzar. Me está diciendo, me empecé a poner muy mala ahí adentro porque me daba mucha taquicardia, me está señalando la letra M y me está diciendo que le diga a ella, es una mujer, puede ser su mamá, es como me lo está describiendo, y me está diciendo, me dibuja un mar, me dice que tiene mucha sed, que está cansadísimo y que no puede llegar hasta el otro lugar, que no lo busquen más, que no quieren que lo busquen más. Me está diciendo que la familia está preocupada, me habla y me dice que hay una casa bien grande, colonial, que era donde se quedaba. Me da un número 12 y me quita del 12, me lleva hasta el 11 y me dice que una sola persona fue la que se quedó. ¿Quién es él? Ahora mismo. ¿Puede ser un primo? ¿Roberto? Sí. Sí. Mi primo. Ok. Sí, mi primo. ¿Él tenía dos hijos? Sí. ¿Él te está diciendo que llegaste a donde él no llegó? Él te está diciendo que cumples con lo que él no pudo cumplir, que tú no llegaste porque quisiste, que tú llegaste por la ayuda espiritual de él, porque lo buscaron mucho. Te está dando esto, este nombre, no sé quién es, pero es una letra M, y me le está diciendo como que el último abrazo se lo dio a ella, diciéndole, nos vemos pronto, yo voy a llegar. Siento y veo que era como que se montó en un... Mira, a donde él me lleva es en una embarcación, se monta ahí, pero solamente una sola persona se va de ahí. El resto se pierde. Y hasta ahí no llego más. Mi primo murió viniendo para acá. Ahora va a ser, en diciembre, va a ser alrededor de... ¿Hay dos hijos? 15 años, sí. Sí. Te está diciendo que cuiden a esos hijos que ya están grandes, porque él me habla de una edad pequeña. Sí. De una edad joven. Los dos quedaron muy huérfanos, muy pequeñitos, y mi primo era tres años mayor que yo. Tiene mucha sed. Ah, le piden mucho a su mamá, que era el amor de su vida. Mara. No sé, me da la letra M. Yo no doy nombre, yo doy M. Cifras, el 12 menos el 1, porque dice que uno solo se bajó. Y porque no le hice caso de bajarme yo también. Es que en la balsa venían 11 personas. Y es cierto que hay una persona que decidió no viajar. Esto no está contando nada, ¿verdad? No. No, esto no me lo había... Eso yo no se lo había dicho a nadie. Pero él mismo me escribe aquí, sentada allí, y me da la letra V. Y me dice que esto pasó. ¿Entiendes algo ahí? Veo que dice perdón, pero no sé qué pasó. Perdón a la letra V. Aquí hay un... me da un número 26. Ok. Y me lleva a donde pierde su vida y me pone un accidente de tráfico. ¿Quién es? Puede ser mi papá. ¿El número 26 qué es? ¿Una calle? ¿Un día? Eso no sé. Si tu mamá llamara en este momento, ¿por qué le está pidiendo perdón a ella? Y esto es como... puede que venía en una cosa pequeña. ¿En una moto? En una moto. Y queda una parte delante de su carro. Pero te está pidiendo perdón a ti nuevamente a través de mí. Y no sé qué pasa con el hijo mismo. Y vuelvo a pedirte perdón. Porque él no me dice de grande. Me habla de la edad pequeña. ¿Cuándo me dejó? ¿Seis años? ¿No murió? Yo tenía... ocho. Nueve. Te quieres mucho. Yo también. Demasiado. Yo también. Créeme. Eso es lo que ellos me dibujaron. Ay, ahí. Qué impresionante. Yo no sé tu historia. No te conozco de nada. Esto puede ser una dirección o puede ser... Lo tengo que averiguar con mi mamá o con mi tía. El número 26. Porque lo que yo percibo de él, él venía entretenido. Y venía un camión grande. Este camión se lleva su luz. Y él me está diciendo... Y su última palabra fue... Así. Él no pudo hablar. Pero él impacta en lo que es la parte delante del carro. El camión. Y está diciendo... Yo iba a un lugar. Y no llegué. Sí. Así mismo fue. Él trató de esquivar un camión. Y una persona que venía con él en la moto se tira. Y eso le crea un... Pierde el equilibrio y choca contra el camión. No llegué. Te dice así. No llegué. Bueno, pues luz para los espíritus familiares que han venido. Eso es a través de ti. Eso es a través de ti. Pero... Algo que pendiente está... Él está preocupado. Él está preocupado. Robertico. Me da la letra R. Robertico se llama. O se llamaba. Le decían Robertico, ¿verdad? No Roberto. Ok. Unos ojos muy lindos. Unos ojos azules intensos. Donde dice que se pierden esos mismos ojos. Ah. Me dice que está preocupado. Y me está dando la letra N. Y me dice que está preocupado porque será alguien muy especial para él que está enfermo en este momento. O que se va a enfermar en este momento. Mi prima. Pero era... Éramos muy juntos los tres. No puedo más. I'm sorry. Éramos muy juntos los tres. Durante muchos años fuimos los tres primos. Sí. Que convivimos juntos. Que nos criamos juntos. Entonces pienso que él esperó este momento para poderte decir esto. Porque esto quizás nunca lo habías vivido, ¿verdad? No. A través de él. Primera vez que habla. Primera vez. Esto no lo sabía nadie. Esto no está perfecto. De hecho, de hecho, de hecho, y perdóname, tía, perdóname que diga esto sin tener tu autorización. De hecho, mi tía, la madre de mi primo, durante años lo buscó. Él lo dice. Y aún lo sigue buscando. Dice que no lo busca más. Y aún lo sigue esperando porque para una madre, no saber el final de su hijo, no poder despedir el cuerpo, es como la sensación de que siempre va a estar bien. Había mucha sed. Él habla y su transmisión es, tengo sed. Tuve que tomar mucha agua antes de entrar, mirándote a ti nada más. Quien estaba al lado tuyo era él, diciéndote, cuida de mi prima, cuida de nuestra prima. Ella te necesita porque es como que esto empezó por un lado y se va a ir hacia otro lugar. Ella me habla mucho de lo que es los pulmones, me lleva hacia ella, hacia los pulmones y me dice, quiero ayudarla. Y por eso vine hoy a través de ella. ¿Y cómo puedo ayudarla? Tú sabes cómo. Hay que hacerle cosas. Ok. Aunque no sea, participe de esta religión tan linda, hay que hacerle cosas para que ella viva. Porque viene una complicación y él quiere cuidarla y no quiere que ella vaya hacia el lugar donde él está. Él dice que siente mucho pesar. Su boca está muy, muy seca. No duraron mucho tiempo. No. No llegaron a mucho tiempo. No se sabe qué pasó. Te estoy diciendo a través de mí lo que él me dice. No sé. No llegaron a mucho tiempo. Pero él te habla y te dice, tú llegaste hasta donde yo quería llegar. O sea, no puedes parar. No voy a parar. Jamás. No voy a parar. Él está llorando porque te está bien. Escucho. Él te está diciendo que esta es la primera vez que él se comunica contigo. Que quiere que le digas a su mamá que la va a querer siempre. Que ella fue el gran amor de su vida. Y dice, yo soy el único de los ojos lindos. Así le decía, me quiero. Los ojos lindos. Díselo a ella. No sé. Dile que me llame. Ellos van a verlo. Van a verlo. Mi mamá y mi tía y toda mi familia. Le mando un abrazo. No sé cómo te llamas. Pero a través de mí quiero decirte que él está feliz. Que él está bien. Y solamente está muy preocupado porque no lo quiere que lo sigan buscando. Siente que hay un cansancio. Siente que esa desgracia, la casa, esa casa grande, me llevo a una casa colonial grande. Y me está diciendo que esa casa, esa casa se vino abajo cuando él se perdió. Todos me lloran. Totalmente. Y no quiero que me llore nadie más. Totalmente. Gracias. Gracias. Qué lindos mensajes. Gracias. Gracias, de verdad. Vamos a abrir líneas. Vamos a hablar con la gente para que la gente te pueda dar un mensaje, su fecha de nacimiento. Y poder darle a la gente también un mensaje y un rayito de luz. ¿Te vas a presentar, Bims? Mañana. ¿Dónde? Mañana estoy en Gardenia. Ok. En Gardenia Designs, que me está mirando. ¡Ay, Gardenia, diseñadora de joyas! Nadia, bueno. Gardenia, te quiero. Ay, sí tienes que ir allá. Claro, aunque yo trabajo con Newber. No tiene nada que ver. El otro diseñador, ¿eh? Dale. Pero vamos a chafajarlos un poquito, Bims. Es que tú eres de luz y yo no. La mudanza. Tú eres de luz y yo tengo el bombillo fundido. Tú también eres de luz. Déjame ser un poquito. Me lleno, no sé. Sí, también. No importa. Es divertido. Déjalo decir si eres el dueño. Bueno, ¿dónde vas a estar, doctor? Voy a estar mañana y está en presentación en Gardenia Designs, donde va a haber preciosas, preciosas, diseñadas por ella, pero junto conmigo. Amuletos. No, no, no amuletos. Son unas pulseritas muy lindas, donde cada pulserita hay color blanco, color negro, color azul. Cada pulserita de esas para la salud, para la economía, pero es tan preciosa. Ay, qué bello. Mira las que lindas. Están dedicadas. Ay, con hilos, son cordoncitos. Me encanta. Tienes el tuyo, ¿qué color te gusta? A mí yo quiero, dame... Blanco, los tres. Dame una de cada una. Y uno para los muchachos. Y uno para los muchachos. Para que lleven el olor. Eso es como, algo está mal, tócate, lo visla medium está aquí. ¿Y a qué hora va a ser esto? A las 7, pero empezaremos más o menos como a las 7 y media en lo que las personas quieran. Sí, tú sabes. Tú sabes. Las cosas latinas, tú dices a las 7 y la gente empieza a llegar a las 7 y media. Sí, ya. Ale. Es que somos así. Gracias, gente. No podemos luchar contra la corriente. No podemos luchar contra la corriente. Hay que asumir las cosas. Llegamos tarde. Cuando dijo Dios, el tiempo de Dios es perfecto, pensaba en nosotros. Claro. Nosotros todos lo adaptamos. Sí, sí. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló, buenas tardes, Alex. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo, señor? ¿Con quién hablamos? Habla el potro de Iowa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Siempre entran los mismos. Después dicen los enemigos a ti ahí. Este es otro potro que no se sabe. Ah, este es otro potro. Pero es que esto está lleno de yegua y de caballo, mi vida. No, no, no. Es el potro de Iowa, el que siempre lo ve. Hace dos años que estoy ahí con él, día a día. El potro de Iowa, no te me pongas mal. Oye, caballón trotón, dale tranquilo, dame tu fecha, dime tu fecha, dime todo. Mira, Alex, primeramente, primeramente, yo quiero agradecerte, yo quiero agradecerte todo lo que estás haciendo por el pueblo de Cuba. Gracias, mi vida. Amén. Yo me pongo nervioso cuando hablo contigo y las cosas que estoy pensando, pues, no me salen. Pero estás haciendo un excelente trabajo. Te lo digo porque tengo familia en Cuba y las personas en Cuba no los dejan grabar en ninguna parte. La policía está pendiente de los teléfonos, todo el tiempo le dicen, mándaselo a Alex Otahola, graba para que se lo mande a Alex Otahola. Todo el mundo te conoce. Sigue con esa fuerza. Gracias, mi vida. Yo creo mucho en Dios. Y lo que estás haciendo sí está dando resultados. No importa lo que digan las demás personas. Si no mandar dinero es una ayuda, si no poner recarga es una ayuda para tumbar el gobierno, pues hay que seguir así. A partir de enero vamos a hacer el parón para toda esa gente que dice por qué hay que esperar a enero, porque somos una comunidad que no nos ponemos de acuerdo, señores. Y porque no podemos tomar decisiones importantes sin que la gente que se va a sumar a este parón de remesas, de viajes, de ayudas. Entonces, esto tiene que ser procesado, tiene que ser analizado para que sea algo que dé frutos. Si hacemos las cosas por impulso, vamos a dejar de mandar cosas a partir de hoy, va a ser un embullo de dos, tres días. Y la idea es realmente dar una estocada mortal a la dictadura. Y eso es lo que vamos a conseguir. Dime tu fecha de nacimiento para que Vida Midio... Bueno, Alex, yo quería hablar contigo. No, pero espérate. Nací el 3 de enero de 1980. El potro de agua que no le va a gustar, la espiritualidad y la... Ay, por favor. El nombre y los apellidos. Tu nombre y apellido, mi amor. Jalieski Hernández Batista. Ay, es Jalieski. Te quiero, papi. Jalieski Hernández. Gracias. Batista. Ok. Las cartas hablan para él que debe cuidarse mucho, mucho todo lo que tiene que ver con su intestino grueso. Ok. Porque no debe comer comidas que pueden ser como de un día para otro o comidas que estén vencidas. Porque las cartas dicen que uno de sus mayores problemas está en el estómago. Sin embargo, las cartas hablan para él que debe de tener lo que es paciencia. Porque a veces se desespera demasiado y por eso pierde lo que realmente está buscando. Viene un viaje muy bonito para él. Puede ser interno y lo debe de aprovechar. Espero que no sea Cuba. Porque viene el parón. No. No, no, no creo que sea Cuba. Creo que es al interior. Pero es un viaje beneficioso. Se va a presentar así de momento. Es bonito para él. Lo necesita. Para su mente. Y el amor. ¿Hay algo de amor ahí? No ves nada. Está embarcado. No. Estás embarcado. Vale. Te sigue esperando por mí, mi vida. Ah, mira. Gracias. Eres casado. ¿Eh? ¿Eres casado? Estoy recién casado. Hace una semana. Ah, esto está divino. Bueno, desconectate ya. Voy a atender a tu pareja, mi amor. Porque no hay amor. Gracias. Gracias, papi. Si te has casado, no hay amor. 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Los hombres. Oh, habla con Marco Antonio Román aquí de Chicago. ¡Bravo! Oye, ¿qué nombre tiene este hombre? Este hombre tiene nombre de emperador Marco Antonio. ¡Moder! Romano. ¡Qué grande! ¿Qué edad tienes, mi vida? Tengo 32 años. Como Dios lo recomendó. Tengo 32 años. ¿De qué parte de...? Llega a Estados Unidos. Llevo siempre un año. Llevas un año nada más aquí, pero no empieces a decir cosas. Claro. Porque la idea es darte el mensaje. Claro. La fecha de nacimiento y tu nombre. Espérate, Ale. Ale, te voy a decir primeramente una cosa. Estoy muy orgulloso de tu trabajo. Gracias. Hacia nosotros los cubanos. Gracias, mi vida. Yo soy uno de los que sufre personalmente carne propia por mis padres. Que es un opositor en Cuba. Ya me lo está contando todo. Que es un opositor en Cuba y hoy está atravesando una enfermedad. De cáncer y lo tienen como que arrumbado en el hospital. Que casi ni le han prestado los auxilios. ¿A Xiomara? ¿Me dices? No, a su papá. ¿A su papá? ¿A tu papá? Está muy enfermo de cáncer. Lo tienen arrumbado porque el otro opositor está en contra del gobierno. Llega 26 años preso. Ya lo soltaron ya a rumbo para morirse. Y soy uno de los tantos cubanos que pasan esta situación. Lamento mucho. Querer a sus familiares morirse. Lamento mucho eso. Y sin uno poder hacer nada al respecto. ¿Qué pena? Por eso te seguimos y estamos luchando contigo por la libertad de nuestro país. Que sea libre. Y abajo los castros y abajo los comunitarios. ¡Abajo los castros! ¡Abajo los castros! ¡Gracias, papi! Gracias. Él lo contó todo. No le vas a tirar las cartas, ¿no? Mira, aquí tengo... Mira, aquí tenemos... Aquí tengo Line Noa. Te lo dieron de buena mano. 28 de marzo del 85. Line Noa. Line Noa. O me lo sé. Así. 28 de marzo del año 85. Es una persona victoriosa. Es una persona con mucho éxito en todo lo que toca y en todo lo que hace. Posiblemente esté pensando o tenga ya un negocio o quiera desarrollar más todavía lo que es el negocio. Dicen las cartas que se tiene que cuidar mucho de los aires. De problemas que tiene que ver con los aires. Si quizás esté en un lugar donde pueda haber aire, no levantarse pronto porque habla mucho los aires. Le pueden llegar de momento, tener un dolor fuerte. Ok. Sin embargo, dice de que esté tranquilita, que esté bien. Es una persona con un éxito rotundo completamente donde las cartas dicen que sigue y sigue y sigue adelante en total crecimiento. ¡Bravo! Otra llamada. 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló. Aló, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Es otra hola? Sí, mi amor. Aquí estoy con Bisla, mire. Mire, me llamo Tania Tatino. Llamo para decir que me gusta mucho tu programa. Gracias. Eres una gente exitosa y, bueno, te doy mil bendiciones que sigas así y sigas impulsando al pueblo cubano que se decida a despertar. Y las mejores palabras para ti porque de verdad que me encanta tu programa. Gracias, corazón. Tu fecha de nacimiento y tu nombre para que Bis te dé un mensaje. 8 de diciembre de 1971. Ay, qué lindo. Viene ya tu cumpleaños, que cumplas muchos años más. 8 de diciembre del 71. Bueno, mira, las cartas dicen que es una persona muy directa, que es una persona que habla, que dice y que piensa en el momento. Va a decir lo que piensa en el momento. No se anda como con rodeos, como, ay, no, sí, no. Pero a veces es necesario, porque dice que eso le trae enemigos, es necesario que antes de hablar, mantenga como unos 10 minutos pensar si yo puedo o no puedo hablar. Que no se deje llevar por el impulso. Por el impulso. Por el impulso. Gracias. Tan linda. Y mi mensaje de hoy para ti es que vivas un poquitico más la vida intensamente para ti, mucho para ti. No tengas miedo en gastos, no tengas miedo en economía, porque realmente viene un cambio bonito económico. ¡Bravo! ¡Ay, mi vida, te viene billete! Te veo viajando, te veo próspera, próspera. Gracias. ¡Aló! Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablamos? Con Lili de aquí de Houston. ¡Epa! ¡Huspera! La gente de Houston, la gente de casa te llama. Sí, de la casa, de la casa. No la conozco, Lili, ¿te conozco o no? No, no nos conocemos, pero apenas me doy cuenta que es de acá, yo pensé que estoy en la iglesia de Miami también. Ah, pues ya te estoy mandando mi corazoncito en directo. Así que nos vemos en Houston. Oh, gracias. Lili, tu fecha de nacimiento, para que me viste de un mensaje. Y el 16, que te vaya a ver. No, el cumpleaños mío es el 17 de noviembre, así que voy para allá como la primera. ¡Ay, va a estar con nosotros celebrando! ¡Sguro! ¡Ay, qué rico, qué rico! Sí. El 16 estamos en, no, 16, 17 en Houston. Sí, en Plaza América. En Plaza América. En Plaza América. Porque eso ahí es nuevo, así que la averiguando y es Plaza América, como tiene que decir. Tú díselo a todos los cubanos y a todas las personas que te encuentres del lado de allá. Gracias, mi vida. Seguro, seguro. Gracias. Gracias. Dime tu fecha de nacimiento, 17 de noviembre. 17 de noviembre del 85. El 85. Del 85. Fíjate que el 85, eso es bueno, el 5. Hay que jugar al 85 hoy. Para que tú veas. Mira. Oye, sí, a lo mejor me lo gano, güey. Me das un poquito. Claro, te doy un derecho. Mira, ella es una persona humilde de corazón. Ok. Es un corazón bondadoso, es un corazón que siempre está pensando y mucha felicidad. Ella siempre está pensando en alguien, en cómo va a quedar bien con el resto de la familia. Una de las cosas, si lo que se dice, el cambio es ya, el cambio es ya, pero para ti también. Mucho. Ten mucho cuidado lo que es esta semana con accidentes de tráfico. No es que lo vayas a tener tú, pero puede haber un accidente cerca y tú ir en el teléfono, que por lo que las cartas hablan es que a veces te distrae y puedas sin querer pegar o que te peguen a ti. Es una semanita nada más. Dice que vas a tener una sorpresa muy linda para el día de tu cumpleaños. Mira. ¡Epa! Felicidades, cosas buenas para ti. Bendiciones, mi vida bella. Sí, tiene la ayuda. Gracias, mi amor. Mucha salud para todos ustedes ahí también y de verdad que es muy grande lo que están haciendo. Yo siempre te sigo, bueno, pues, a vos. Gracias, mi amor. Gracias. Ahí de lo más bien, todo bien. Gracias. Estas son las cosas con las que yo me quedo. Mira, el otro día me dieron en un restaurante en Jalía este papelito, esta servilleta. Una cosa maravillosa. O sea, pasó un señor por la mesa donde estábamos cenando y me dejó la servilleta. No se detuvo, no habló, no me saludó, nada. Solamente me dejó una nota en la mesa. ¡Qué lindo! Le quiero agradecer a ese señor que no sé cómo se llama ni nada. Le quiero agradecer, pues, la gentileza, la felicitación, las buenas vibras y entre todos vamos a lograr lo que queremos, lo que nos merecemos. Una Cuba libre, definitivamente. Sí, definitivamente. Otra llamada, por favor. Ay, mi, cuando te canses, tú me dices, porque si no estamos aquí hasta mañana. No, ayer vi un programa y tú hasta las 12 de la noche casi. Buenas tardes. No, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Habla con José Aristides. Soy dominicano. ¡Hola! ¡Viva la República Dominicana! No, 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 no. Y de verdad que llamo, eh. Estoy llamando porque estoy, eh, de verdad encojonado. Encojonado de verdad que sí. ¡Pora sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está todo? Te veo, te sigo. Eh, me gusta mucho tu programa. Gracias. Tengo una esposa cubana. Gracias. Ella me ha enseñado mucho tu programa. Eres una persona que en realidad, en realidad, en realidad vale la pena escuchar. Eres una persona muy humilde y Dios sí te va a bendecir muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que tú nunca en la vida crees. Gracias, papito. Gracias, gracias por tu opinión. ¿Quieres algún mensaje de vis? Esas son las cosas que engrandecen al ser humano. Sí, 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 sí. Tengo muchísimo mensaje. El primer mensaje es que mucho, mucho de eso, Catrita, creen que lo que ustedes dicen no sale al éstero, no sale fuera de Miami o de Cuba, pero nosotros sí estamos con ustedes. Yo soy dominicano y yo tengo mi corazón en Cuba. ¡Bravo! Y yo tiro para adelante a donde quiera. Si me dicen que hay una guerra, pues para allá yo voy. ¿Entiendes? Gracias por ese apoyo. Y voy con ustedes y sigo luchando con la lucha con ustedes también. Y admiro mucho lo que tú estás haciendo de verdad por tu comunidad y por tu país. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Gracias. ¿Me das tu fecha de nacimiento para que viste de un mensaje de luz? Ok. Mi fecha de nacimiento es 26 de febrero del 1995. Ah, eres muy joven. ¿De mil novecientos? No, veinticinco. Hoy el cinco. Viste, el cinco sigue. Voy a jugarlo. ¿Me da algo? Sí, yo te doy, yo te doy. Voy a jugar un dólar para ti y un dólar para mí. Porque yo no juego. Ok. Mi hija, mi hijo. Habla de la unión familiar. Habla de cambios lindos, de cambios bonitos, de cambios positivos. Es una persona muy sensible. Es una persona que cuando está al lado de alguien, sufre también por lo que esa persona está pasando. Sin embargo, hay que cuidarse mucho las piernas, la circulación, porque en la familia ha habido muchos problemas circulatorios, sobre todo la parte más femenina. ¿Está bien todo? Sí, un millón de gracias. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo y por tu opinión y por tu cariño. Última llamada. Por favor, 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lili. Lili. ¿La mujer de Carlucho? No. Ah, perdóname. No, no sabía por qué no. Puede ser. Claro que sí, Lili. Lili puede llamar también. Dime, dime. Sí, yo soy fanática número uno de tu programa. No me pierdo tu programa. Gracias. Lo veo cada vez que sale. Gracias, mi vida. Y tu fecha de nacimiento. 07 del 91. ¿07 qué? 23 de julio del 91. 23 de julio del 1991. Ok. Lili no debe ir tan rápido. O sea, tan rápido. Ella toma las decisiones rápidas y a la ligera. Tiene que controlar mucho eso de ir rápido. No es en hablar, es en tomar decisiones. Hay que tomar decisiones lentas. No es momento hasta que se acabe el año de tomar decisiones. Habla mucho de que alrededor de ella siempre ha existido lo que es la envidia. Ok. Le llama mucho, ella llama mucho la atención. No la conozco de nada. Pero ella llama mucho la atención por su manera de ser. Entonces debe de cuidarse por lo menos hasta que se acabe el año de tener mucha paz espiritual. Mucha paz espiritual. Gracias. Gracias, Lili. Gracias a ti, mi vida. Y el día 16 estamos contigo aquí en Houston State. ¡Bravo! Houston. Gracias, mi vida. ¿Por qué dice la gente, Vis, que el fin de año es caliente? ¿Es verdad que el fin de año es caliente? En la recogida. Es porque se acaba el año y es como que... Yo siempre digo, y me parto de la risa, porque yo siempre digo, a mí lo que es diciembre no me gusta casi salir a la calle. ¿De verdad? ¿Es recomendable estar recogido? No, pero lo que podamos evitar, lo más que podamos evitar a 15, 16 días antes que se acabe el año, es lo mejor que hay. ¿Verdad? Y sobre todo desde el día primero de lo que es el mes de diciembre, el día primero, empezar a darse sus baños espirituales, aunque sea una vez a la semana. Eso es muy importante, porque dejamos atrás todo lo malo y tenemos que empezar el año con el pie derecho. Fresco. ¿Qué ritual haces tú fin de año? Yo me baño con agua arroz, de toda la vida. Toda la vida, y como patalajos, y como patalajos. Toda la vida, desde niño. Sí. Mi abuela lavaba el arroz y yo le decía, échame eso aquí. Sí. Y yo me lavaba la cara y nunca nadie me dijo nada, pero yo siempre fui medio brujo, siempre, toda la vida. Sí. Sí, toda la vida he tenido mi media cosa, media, 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 media unidad. A ver, dime algo a mí. No, después te lo digo en el 19. Es difícil para un medio que todo el mundo te dice, dime algo, dime algo, y a ustedes nadie le dice nada. No, no, porque piensan que nosotros somos los médicos, pero no, a veces. Pero a usted también le gusta que les digan. Sí, claro, y lo disfrutamos, por lo menos en mi caso, porque a mí me encanta estar rodeada de la gente, a mí me encanta abrazar a la gente, a mí me encanta transmitir la paz. Esa es la mayor abundancia, la paz. Bueno, pues eso es lo que... Eso soy yo, eso soy yo. Mañana... ¿Tú has visto los mensajitos que yo te pongo? Sí, mi vida. Te amo. Mi vida. Usted quiere que lo amen mañana, que lo consientan, que lo apapachen, que lo mimen, váyase al evento de Biz La Medium, nuestra amiga maravillosa, llena de luz, llena de buena vibra. Valle para allí, busque su amuleto, su talismán. Ay, que me sigan en las redes, que me sigan en las redes. ¿Cómo te pueden seguir? Biz La Medium. YouTube, Facebook e Instagram. Y ahí está el teléfono también, si quieres hacer... Sí, la cita. Una cita para una consulta espiritual. Sí. Cuando la gente te diga, ay, pero ¿cómo la conociste? Ay, pero ¿de dónde la sacaste? ¿Qué le vas a decir? Yo la vi a ella en Holotov. Gracias, mi vida.